A la fecha ya se reportan más de un centenar de casos de UTA en un total de 36 distritos de las provincias ubicadas en la zona norte de la región Ancash. Efectivamente han llegado 4.000 ampollas que el día de hoy se está haciendo la distribución de manera inmediata a las unidades ejecutoras para que puedan llevar a las provincias, a los distritos donde tenemos más de 99 casos reportados hasta el momento. ¿Qué cantidad de ampollas han llegado? ¿Por qué hay desesperación en Ancash? Este segundo lote es de 4.000 ampollas y está llegando un tercer lote este fin de semana. Con eso estamos coberturando el 100% de los tratamientos de todos los pacientes. Tenemos desmanias y su UTA en 32 distritos de toda la región y estos medicamentos se están distribuyendo a todos esos lugares. ¿Qué cantidad de pacientes aproximadamente? 99 pacientes tenemos diagnosticados hasta el momento. Seguimos nosotros con la actividad de poder seguir diagnosticando para ver cuántos pacientes más tenemos y darles tratamientos a todos. El rebrote de la enfermedad se registra desde hace un mes y medio atrás frente a esta situación y ante la carencia de medicina se solicitó al Ministerio de Salud. Se les provee de ampollas, las mismas que llegaron ayer en número de 4.000 para ser distribuidas en los centros de salud de las poblaciones afectadas. Estos son los medicamentos, el antimonía que me ilumine, son ampollas intramusculares que se tienen que poner en el caso de la UTA cutánea. El tratamiento dura 20 días y en el caso de la UTA cutánea. ¿Todo esto son cajas? Sí, cajas de medicina. Cajas de medicamentos y hasta como podemos ver. En el caso de la UTA cutánea son 28 días. Como vemos acá ya tenemos el cuadro de distribución del trabajo que se ha hecho el fin de semana por parte del equipo de la dirección de medicamentos. O sea, las cajas ya están listas para ser llevadas. Ya están listas y con su distribución correspondiente. Hoy están saliendo y hoy están saliendo en el carro del director asignado a la red pacífico sur y norte respectivamente también. Según los especialistas, cada paciente debe ponerse alrededor de 28 ampollas. Muchos de ellos no las cumplen porque el tratamiento es bastante doloroso y para evitar su proliferación es necesario acompañarlo con una campaña de sensibilización casa por casa. Sí, en su momento se ofreció hacer las gestiones para adquirir por intermedio de Senadres 4 mil ampollas de antimoniato para el tratamiento de las maniasis. Ya se logró, ya están acá. Hoy día se van a hacer las gestiones también para su distribución inmediata, ¿no? Tanto para las pacífico sur y para las guaylas que es en la zona sierra. ¿Esta medicina o estas vacunas o estas ampollas no habían a nivel internacional? No habían a nivel nacional, ¿no? Y por intermedio de Senadres se han hecho las gestiones para la compra internacional, en las cuales ya se han hecho, han ingresado los almacenes de Senadres y de inmediato también se ha hecho la distribución a nivel regional. Ya están acá en Ancash las 4 mil ampollas para poder cubrir los tratamientos de todos nuestros pacientes y hoy mismo se están haciendo las gestiones para un stock, ¿no? Para un tercer stock y garantizar también en cada una de las ejecutoras un stock para si se presentaran algunos casos más. ¿Qué acciones deben realizar los pacientes para poder tener esta medicina? No, simplemente acercarse a su establecimiento, acercarse a su establecimiento, registrarse con la responsable de la estrategia, ¿no? En este caso de Metaxénicas, registrarse y de inmediato el personal de salud atender la necesidad para su tratamiento inmediato del paciente.